bienvenidos a patrullando charlotte una vez más nos complace tenerles nuevamente por acá verdad oficial así es una semana más ya de vuelta con temas de información temas importantes para la comunidad como siempre y me encanta el tema que vamos a tocar hoy porque además de educar nos va a recordar cuáles son las señales de tránsito que encontramos en la calle y los tiempos de espera en muchos de los signs que vemos en las vías de la ciudad así que quédense con nosotros y ya comenzamos las señales de tránsito nos permiten convivir de una manera más segura y evitar accidentes en las vías normalmente cuando nosotros vamos a sacar nuestra licencia tenemos que tener un previo conocimiento para presentar la prueba tanto práctica como la escrita y cuando nosotros miramos estas pruebas de alguna manera conocemos los tiempos que tenemos que esperar cuando vemos un stop y lo que significa cada uno de los signs pero en la experiencia en las vías vemos que muchas veces no se están respetando en esa prueba escrita hay muchas de las preguntas que le hacen a uno donde uno tiene que estudiar y aprender cuáles son las reglas del tráfico y del tránsito cuáles son las cosas que se pueden hacer las cosas que no se pueden hacer y cómo ok algo importante que yo creo que cabe destacar hoy día que podemos hablar con respecto a los derechos a vía cuál es el que lo que es el derecho a vía qué significa yo tengo el derecho a vía o tú no tienes el derecho a vía qué vehículo tiene el derecho a vía y eso se puede representar en diferentes circunstancias la regla general dice aconseja de que uno se detenga el vehículo por tres segundos ok nos paramos en la esquina contamos 1 2 3 exacto yo paro llegó aquí a la intersección me detengo y comienzo 1 2 en esos tres segundos yo miro observo no hay nada puedo continuar pero que realmente no es tanto tiempo estos tres segundos pasan súper rápido pero yo me estoy asegurando de que con un nuevo compro con la ley y que no viene nadie correcto ahora hay otro problemita yo he tenido muchos accidentes que yo he trabajado donde la persona tenía el stop sign la persona paró miró pero entonces vio que venía un vehículo o no se dio cuenta y avanzó y chocaron entonces después la persona dice pero yo paré en el stop sign yo no 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 violé el stop sign yo lo paré pero entonces pero usted paró pero después igual avanzó cuando no tenía que avanzar o sea que usted usted de todas maneras violó la regla principal por la cual está el stop sign ahí porque él está el stop sign está en una intersección lo que le está diciendo es detenga su vehículo y asegúrese de que la vía está libre de tráfico para usted avanzar en forma segura durante su tiempo en el stop asegúrese de que no viene ningún vehículo o ningún peatón para poder continuar ahora recuerdan las reglas de un stop de cuatro vías el derecho a vía significa en una intersección de cuatro esquinas significa que la primera persona que llegó si el stop sign está en las cuatro esquinas la primera persona que llegó al stop sign es la que tiene el derecho a vía de ahí para la derecha o sea si yo llegué primero y veo que otro carro está llegando yo tengo el derecho a vía pero él también tiene esto yo ya paré entonces yo puedo avanzar y luego el vehículo que está ahí toma su turno y avanza en este tipo de circunstancias lo que uno tiene que hacer porque cada situación es diferente uno tiene que utilizar sentido común tiene que utilizar cortesía y ser paciente porque créanme que no vale la pena meterse en un accidente por ahorrarse cinco o seis segundos no tiene sentido mejor esperar y que la gente si no respeta esto que pudiera ocasionar la confusión entre vehículos y evidentemente el choque y los hay hay una gran cantidad de número de choque de personas que por por confusión por no saber en qué momento van y dos toma la decisión de arrancar y es cuando ocurre el accidente exacto por eso que siempre mejor si hay si hay una duda esa es mi regla personal si yo tengo duda quién va yo le doy el paso a la persona y ya no me interesa ser el primero si yo llegamos al mismo tiempo y estamos como yo veo a él que estamos como en duda quién va yo simplemente le hago con la mano le digo pase caballero adelante o señora me ahorro no tratar de ganarle porque el para qué cuál es el propósito de eso y me encanta porque además estamos practicando la cordialidad con nosotros estamos siendo amables y mantenemos el ambiente en las vías aplacado y eso es algo que tenemos que empezar a desarrollar nuevamente porque se ha perdido mucho la amabilidad en la carretera hay que reconocer que hay que mantener la calma y ser cordial y amables con las demás personas de las vías ejercite la paciencia es todo así es mira cuando yo ando en mi patrulla la gente los conductores a los míos son la gente más amable en la pasada pero cuando ando en mi carro personal ahí es otra historia ejercitar la paciencia hay otro punto que me gustaría tocar y que lo conversamos antes de darle play al programa y es cuando estamos en la rotonda la rotonda cuando nos toca también se ver el paso si la rotonda son algo que estamos viendo ya bastante en la ciudad está saliendo por todos lados es una nueva forma de lidiar con las intersecciones porque porque hemos dado cuenta que las intersecciones son uno de lugares donde más accidentes se producen son las partes más peligrosas son las intersecciones cuando dos vehículos se cruzan entonces una de las formas de aliviar que los vehículos se crucen es por medio de estas rotondas que están apareciendo a los puntos de la área de acuerdo al departamento de transporte en carolina del norte la construcción de rotondas mejoró significativamente los accidentes en las intersecciones reduciéndose en accidentes totales 46% menos choques fatales y con lesiones 76% menos y choques de impacto frontal hubo una reducción de un 75% cuando yo llego a la intersección para entrar a la rotonda yo tengo que fijarme que no haya ningún vehículo en la rotonda si hay uno yo debo esperar que el pase yo entro a la rota también hablamos del derecho al paso sobre todo cuando vamos entrando a una autopista eso es un tema que yo mira yo lo veo mucho aun cuando ando a veces en la patrulla en la por ejemplo en la 485 o en la 77 específicamente la 485 porque la 485 sabemos que el límite es 70 millas por hora entonces tenemos que los vehículos van por lo menos a 70 millas por hora si yo voy a entrar estoy en la rampa para entrar a la 485 a una highway yo sé que el límite ya es 70 yo no puedo entrar a la highway a 40 millas por hora porque voy a causar un accidente cuando deseamos ingresar a las autopistas existe una pista especial llamada pista de aceleración esto permite adaptar la velocidad al flujo de la autopista espere una brecha entre los vehículos e incorpórese a ellos con seguridad y recuerde que la prioridad la tienen los que circulan por la autopista hay una violación de tránsito que se envuelve esa situación que se llama impiden tráfico o usted está impidiendo el flujo normal del tráfico y en una highway el flujo normal del tráfico en este caso en la 485 es de 70 millas por hora no solamente los accidentes son causados por velocidad sino también por alta velocidad sino también por baja velocidad así es oficial muchísimas gracias por toda esta información porque seguramente muchos que están viéndonos están recordando algunas reglas y algunas normas referente a los signs que encontramos en nuestras vías muchas gracias por acompañarnos a patrullando charlotte y nos vemos en una próxima oportunidad patrullando charlotte gracias por acompañarnos a patrullando charlotte y nos vemos en el próximo video